Un saludo muy especial para todos los lectores y seguidores de quienike.com que a esta hora se conectan en este live, en esta llamada que tenemos justamente con Daniel Polo, uno de los abogados del sindicato de mujeres trabajadoras de la industria del atún que están denunciando malas condiciones laborales en su trabajo y algunas de ellas incluso han tenido que usar pañal durante su jornada laboral. Entonces, Daniel, bienvenido a quienike.com Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Saludo para todos los oyentes, para todos sus lectores Bueno Daniel, quisiera que nos contaras justamente qué es lo que está pasando con esta empresa, Ciatec, y cuáles son las condiciones en las que están trabajando las mujeres Bueno, primero que todo hay que contextualizar la situación y para contextualizar tenemos que irnos al mes de marzo del 2023 cuando debido a una campaña nacional e internacional que desarrolla el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario sin altra y nal contra las multinacionales que violan derechos humanos en Colombia se hace una denuncia por parte del sindicato en el Congreso de la República En el Congreso de la República, la denuncia se realizó a través de la dirigente sindical afro llamada Alicia Cardílez Ella se encargó de realizar esa denuncia sobre los abusos y las malas condiciones laborales en la empresa Citec, que es la que fabrica el famoso Atunbancamos Inmediatamente la empresa presentó una denuncia penal contra la dirigente sindical Allí entra el suscrito a defender la causa de esta dirigente debido a que está denunciando situaciones de violaciones de derechos humanos y por tanto está en desarrollo de un discurso protegido y no puede ser criminalizado a través del derecho penal Pues bien, a raíz de las múltiples denuncias que se realizaron al Ministerio del Trabajo sobre las retenciones ilegales de dinero se empezó a detectar que presuntamente la empresa Citec Internacional estaba haciendo descuentos ilegales a las trabajadoras con base en los tiempos de ir al baño Es decir, durante la jornada laboral cualquier oportunidad que la trabajadora iba al baño le era descontado Y eso se puede corroborar a través de las evidencias probatorias como los volantes de pago de que muestran que evidentemente hay los descuentos ilegales A raíz de eso se desarrollaron varias varias querellas en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo a su vez realizó recientemente dos inspecciones a esa empresa En esa empresa encontraron numerosos hallazgos dentro de esos hallazgos dentro de esos hallazgos encontró efectivamente el descuento de los tiempos de ir al baño Entonces se forma el maremágnum con base en las declaraciones de la Ministra que no es más que la socialización de los hallazgos y la visibilización de las denuncias que ya el sindicato de antaño viene realizando a nivel nacional Eso es muy importante porque como tú lo mencionas las denuncias vienen desde marzo hay varias versiones, digamos varias declaraciones de las trabajadoras en las que exponen las malas condiciones laborales que han tenido que usar pañales justamente para que no les sean descontados los recursos y digamos que propiamente la empresa no estaría obligándoles a usar los pañales pero sí estaría generando las condiciones para que ellas buscando que no se han reducido sus recursos pues tenga que recurrir justamente a prácticas como esta ¿no? ¿La empresa tenía conocimiento de lo que estaba pasando y no hizo nada? Bueno, efectivamente el sindicato en numerosas oportunidades presentó requerimientos, reclamaciones a la empresa esas reclamaciones como fueron ignoradas luego fueron parte de las pruebas que presentaron ante las querellas que se llevaron al Ministerio del Trabajo fueron parte de los insumos probatorios que se llevaron al Ministerio del Trabajo y como tú lo has dicho evidentemente la empresa no ha dado una orden explícita de colocarse un pañal pero en el momento en que empieza a descontar los tiempos de ir al baño sí hay una orden implícita porque al verse en el dilema de decidir si se va al baño y se es objeto de los descuentos o no se va entonces la trabajadora opta obligada de manera indirecta por parte de esta empresa usar un pañal para no moverse de su puesto de trabajo Es correcto También estaba viendo algunas denuncias de Freddy Ismarrugo vicepresidente del sindicato de trabajadores en el que señalaba que los descuentos no solo se estarían dando por ir al baño sino también cuando los trabajadores por ejemplo iban a hablar con sus superiores digamos que el solo hecho de retirarse de su lugar de trabajo para hablar con sus jefes también era motivo de descuentos ¿no? Sí evidentemente ahí hay una suma de factores pero el 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 elemento que hace que se dispare la indignación es el uso de pañales es el tema de los baños y claro está las demás los demás descuentos siguen siendo ilegales y violan el artículo 149 del código sustantivo del trabajo y por eso ya están las investigaciones en curso la empresa pues tendrá que defenderse y es legítimo que la empresa se pronuncie y lógicamente eso tendrá que entrar en el debate pero lo cierto es que hay un problema y hay un problema conceptual y hay un problema fáctico elemental el fáctico elemental es que existe un abuso por parte de esta patronal que tiene una vocación de violación de derechos humanos de antaño lleva más de 20 años perseguizando de manera ilegal ha tenido cualquier cantidad de escándalos con relación a contaminación a violación de las de las leyes medioambientales de pesca y captura de peces a las vedas y otras cosas inminuorables que son parte del acervo que está el conocimiento del público y la otra conceptual que tiene que ver con que en Colombia nos hemos acostumbrado a que las empresas sean unas repúblicas independientes donde la constitución y la ley llegan eso es correcto es correcto una pregunta Daniel ¿cómo es la situación para el tema del almuerzo? estaba viendo que también tienen muy poco tiempo para el almuerzo les toca prácticamente comer de pie porque no tienen tampoco espacios para alimentarse ¿cómo es esta situación? hombre tú te podrás imaginar esas líneas de producción de acuerdo a lo que ellas informan claro está y a la evidencia que ellas mismas aportan esas líneas de producción son bastante inmensas y numerosas en personal son alrededor de 1800 trabajadores esa planta trabaja con esos trabajadores prácticamente la mayoría de manera continua es decir ellos se aglutinan a una producción continua y luego la empresa suspende la producción para saludarla al día siguiente en algunas zonas claro está sin embargo ese número de personas significaría que la empresa tendría que tomar medidas para poder acomodarla y poder darle espacios dignos donde puedan hacer sus necesidades y puedan tomar sus alimentos y eso es lo que no está sucediendo el sindicato lo ha denunciado y bueno eso tendrá que ser también objeto de la decisión del ministerio del trabajo como abogado no puedo hacer otra cosa que no limitarme a expresar lo que tiene que ver con las pruebas que yo manejo y con los temas que yo manejo cualquier otra pregunta o cualquier otra situación pues tendrá que ser consultada directamente con el ministerio del trabajo y con las autoridades para que ellos puedan dar su versión ¿Qué pasa también con aquellas mujeres que denuncian por ejemplo afectaciones físicas como el túnel carpeano y otras dolencias propias del riesgo laboral ¿no? Bueno realmente lo que ocurre allí por la por la alta repetitividad de las actividades físicas y manuales en la producción es que los trabajadores de manera muy acelerada se enferman mucho más cuando la empresa ha creado un sistema de compensación por bonos de producción es decir unas metas de producción que el que logre esas metas inmediatamente se hace acreedor a un bono económico y eso lógicamente lo que hace es que en ese aumento acelerado de la producción en busca de ese premio entre comillas significa un detrimento en la salud de los trabajadores tan pronto ese trabajador es detectado que está enfermo inmediatamente como ha sucedido en muchas ocasiones que son objeto inclusive de demandas que lleva el sindicato esas trabajadoras o trabajadores son despedidos estando en esa condición y pues solo basta mirar el número de sentencias que han salido de la Corte Suprema de Justicia señalando el reintegro de los trabajadores con contrato realidad es decir los reintegros que el sindicato ha hecho un poco más de 100 han sido por haber despedido trabajadores enfermos haber despedido trabajadores que han en época o en el marco de un conflicto laboral o fuera circunstancial o que fueron despedidos en el 2011 solamente por haber creado un sindicato entonces la vocación de violación de derechos humanos de la empresa se encuentre en su ADN y hasta que los directivos los dueños de esa empresa no entiendan que hay que humanizar a esa producción hay que respetar derechos laborales que son derechos humanos allí muy difícilmente va a poder haber algún resultado positivo a menos que las autoridades no se hagan de los oídos sordos y ejecuten su función Bueno Daniel quisiera agradecerte por el espacio que le dedicaste a quienike.com que le dedicaste a nuestros lectores y seguidores para exponer esta situación que claramente es preocupante y que esperamos que las autoridades sigan indagando para dar claridad a lo que está pasando y pues también para garantizar los derechos de los trabajadores Muchas gracias por el espacio Igualmente agradecerle a todos los lectores y seguidores que nos acompañaron en este momento y recordarles que en quienike.com el portal encuentran toda la noticia y el cubrimiento completo de esta situación no sin antes también recordarles que quienike.com es el placer de saber ver y oír más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!